Esta diligencia efectivamente es en función de las torturas practicadas al interior del regimiento serenense donde participa con mando y mano propia Juan Emilio Cheire, específicamente en contra de un menor de edad de 17 años a la época hermano de una de las víctimas que recordemos es torturado e interrogado por Cheire y el interrogatorio versa precisamente respecto a las actividades de Marcos Barrantes, hermano de Nicolás quien horas después del interrogatorio a Nicolás es ejecutado al interior del fortín serenense durante el paso de la comitiva de la caravana de la muerte